Top 6 Shakira abrió el mercado estadounidense para sus compatriotas y ahora J Balvin se burla de ella. Hola, les comento que los nombres de los famosos cantantes colombianos J Balvin y Shakira estuvieron envueltos en una polémica y se colocaron en tendencia en redes sociales, pues aparentemente el intérprete de Rojo se burló de su compatriota. Ante esta polémica, el periodista Luis Gorrego se dio a la tarea de investigar con fuentes cercanas a los artistas si es que hay una enemistad entre ellos tras lo ocurrido. El conductor reveló que se comunicaron con personas cercanas a J Balvin, las cuales afirmaron que todo es un escándalo que creció de nivel y se intensificó debido a las redes sociales, así como los chismes. Es un típico caso de amarrar navajas, no creo que haya sido así. Sí, he tenido gente que ha trabajado de cerca con Shakira. Sí, tengo personas que saben lo perfeccionista que es ella y que eso puede llevar a que ese grado de obsesión quiere que las cosas salgan perfectas, haciendo que los otros vean mal esto. Pero no es el caso entre J Balvin y Shakira, aseguró Luis Borrego. En redes sociales, muchos internautas pidieron cancelar al cantante colombiano, pues muchos aseguraron que su actitud fue irrespetuosa y burlona hacia Shakira. Esto durante una entrevista que tuvo J Balvin con el grupo Black Apeas y el colombiano Maluma. En esa ocasión, la entrevistadora le preguntó a Will.i.am que con cuál de los dos, Maluma o J Balvin, tuvieron que ser más flexibles para trabajar. Ante esta pregunta, Will respondió que en realidad sería con otra estrella colombiana y esa es Shakira. La reacción de J Balvin fue reírse con un tono algo burlón, lo que provocó la incomodidad del resto de sus compañeros, incluso de Maluma. Nunca he trabajado con Shakira, supongo que así debe ser, comentó J Balvin entre risas. Sin embargo, los demás artistas se mostraron un poco contrariados. Will.i.am aclaró que Shakira es muy precisa en lo que quiere y cómo lo quiere. Y dijo, yo he aprendido mucho de Shakira por su manera de trabajar. Ella llega con sus arreglos y te dice, punto número uno, aquí cambiaría esto. Punto número dos, yo lo haría así. Y así a lo largo de varios puntos, comentó el artista. J Balvin se volvió a reír y comentó, y entonces regresas al punto número uno. La tensión vino cuando Maluma intervino y salió en defensa de Shakira. Ey amigo, eso no es nada gracioso, dijo con una cara seria. Ante estos comentarios, los fans de La Barranquillera acusaron a J Balvin de faltarle el respeto a Shakira, quien para muchos fue quien abrió las puertas del mercado estadounidense para todos ellos. Y bien, ¿crees que entre Shakira y J Balvin hay algún tipo de conflicto? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.